Soy Timoteo Gualinga, soy de la Amazonía ecuatoriana y toda mi vida he dedicado a las artes. Tengo un legado de artistas, mis abuelos y mi madre, viene de una generación de ceramistas, de ceramistas amazónicas que hicieron esto, nos transmitieron de generación en generación. Una de las cosas muy importantes para nosotros y que guardamos es el arte, la cerámica, que lo usamos diariamente. Y lo he ido evolucionando con el paso de los años. Principalmente mi inspiración es en la vida cotidiana de los pueblos indígenas, los pueblos originarios que están en la selva. Y tallo eso, tallo la vida originaria, tallo la vida silvestre, tallo la naturaleza, los rostros humanos, los pies, las manos, las figuras de las caras, los rostros de las diferentes culturas y nacionalidades que existen en nuestra Amazonía ecuatoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!